Se forma el parche, pongan atención, por emoción y pasión, Jorge Bermúdez el patrón. El parche del fútbol. Un like si les gusta esta interacción. Si no les gusta, metan un dislike y opinen todos y todas ahí en la caja de los comentarios. Opinen. Los quiero leer a todos y a todas ahí en la caja de los comentarios sobre el partido Inglaterra 2 Colombia 1 en cuarto de final del campeonato del mundo y la eliminación del conjunto colombiano. Opinen. Los leemos a todos ahí en la caja de los comentarios. Y suscríbanse a este canal, el canal número uno del fútbol de Colombia y uno de los más grandes de Latinoamérica. Made in Colombia y orgullosamente colombiano. Perdió Colombia. Se acabó el mundial. Y punto número uno, pues para que hablemos claro como siempre, sin carreta y sin milonga. Colombia cumplió en la Copa del Mundo. Así de sencillo. Sí. Su mejor performance en mundiales de mayores habían sido los octavos de final. Y en este mejoró su performance, llegó a cuartos. En el próximo habrá que mejorar los cuartos, es decir, semifinal o final. Es que así es que se plantean los objetivos. Los objetivos se plantean en función del mejor logro que usted haya tenido. Mínimo, igualarlo. Superarlo. Ya merece el like y el reconocimiento. Y yo sé que van a empezar a decir, oiga, qué Bermuda es tan mediocre. Por eso es que Colombia no gana nada. Y patatín, patatín. Digan lo que quieran, háganle. Ahí está el chat de los comentarios. Para que me digan a mí lo que quieran. No a las chicas. No se vengan contra Cata Pérez, contra Cata Udme, contra Linda Caicedo, contra Daniela Arias. No, 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 no. A mí díganme ahí lo que quieran. Ahí, ahí en la caja de los comentarios. Con las chicas, no. A mí, a mí, a mí. Háganle, díganme mediocre, díganme conformista, díganme mente limitada. Háganle, háganle, háganle. Si eso les da alegría, háganle, háganle. Pero las chicas cumplieron. La mejor performance de Colombia había sido estar entre las 16 mejores del mundo. Aquí se metieron entre las 8 mejores del mundo. Avanzaron, progresaron. Claro que nos ilusionamos con llegar a la final. Por lo que habían hecho. Y por los valores que expresaron. Pero han cumplido. Y han puesto ya el listón más arriba. Las que vengan, tendrán que mejorarlo. Eso, siempre y cuando les den el apoyo. Porque es que ahí va la otra. Para los que están ya bajando caña y criticando y cortándome la cabeza ahí en el chat de los comentarios. Y diciendo que somos mediocres y todo lo que quieran. Yo les pregunto a ustedes. Les pregunto a ustedes. ¿Qué les ha dado Colombia a estas chicas para que sean campeonas del mundo? ¿Qué? Díganme ustedes. A ver. Nada. O muy poco. Tampoco digamos nada. Pero sí muy poco. Muy poco. En cambio a las inglesas que han eliminado a Colombia. Si les dan todas las herramientas para ser campeonas del mundo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces uno tiene que exigir en función de lo que da. ¿Y qué les han dado a las chicas colombianas para ser campeonas del mundo? ¿Cómo para que nosotros estemos diciendo que qué mediocridad por no llegar a la final? ¿Por haber quedado eliminadas? ¿Qué qué perdedoras? ¿Qué igual que los hombres? ¿Qué qué mentalidad tan reducida? ¿Qué siempre lo mismo? ¿Qué les dan a estas chicas? Para ser campeonas del mundo. Y para que eliminen a un equipo al que sí le dan todas las garantías para ser campeón del mundo como Inglaterra. Empecemos por ahí para que aterricemos y pongamos los pies sobre la tierra. Para que sepamos dónde estamos. Y cuando uno sabe dónde está, arranca. Cuando uno sabe dónde está, arranca. ¿Bien? Eso que quede claro. Cumplió Colombia. Las chicas cumplieron. Han puesto el mejor performance de Colombia en campeonatos del mundo femenino de mayores. Llegaron a los cuartos de final. Entre las ocho mejores del mundo. Colombia nunca. Había estado. Y ellas lo hicieron. Desde ahí hay que arrancar. Ellas ya pusieron una piedra para empezar a construir una semifinal, una final y un título. Siempre y cuando los que mandan y los que manejan el billete lo pongan y organizen la cosa. Porque no solamente depende de ellas. De hecho, ellas no pueden ser campeonas del mundo como todos queríamos. Porque pues los que mandan no les han dado lo suficiente para ser campeonas del mundo. Bien, listo. Opinen, los quiero leer y las quiero leer ahí en la caja de los comentarios. El partido, ¿qué pasó? ¿Por qué perdió Colombia? Por dos errores puntuales y por falta de capacidad de reacción. Por dos errores individuales y por falta de capacidad de reacción. De las jugadoras y también del técnico. Por eso, por eso, no más. Vea gente, Colombia en el primer tiempo hasta el gol de Lacey Santos. Jugando con atención, con determinación, con un esfuerzo brutal. Se multiplicaban estas chicas. La atención violentísima. Estaba yo aterrado y sorprendido. Cero desatenciones. Cero distracciones. Cero. La determinación, el coraje, el valor, la intensidad, el derroche atlético. Y ojo. También se atrevieron. Todo eso sin balón. También se atrevieron con balón. También se atrevieron con balón. Se atrevieron con balón. Y calidad en el gol. Pues para cerrar la faena. Para cerrar un muy buen primer tiempo. El golazo de Lacey Santos. ¿Qué más vamos a decir? Y listo. Después de ir ganando 1-0. Yo decía a estas chicas como están jugando con esa determinación, con esa atención, con ese espíritu, con esa voracidad. Les basta el 1-0 para clasificar. Les basta el 1-0 para clasificar. Ya hicieron quizá lo más difícil, el gol. ¿Ah? Les basta el 1-0 para clasificar. Siempre y cuando no aparecieran errores individuales. Y aparecieron una pena. El fútbol como la vida es de errores. Cata Pérez, Daniela Arias, cometen errores como usted en su actividad y como yo en la mía. Y no será el 1-0 para clasificar. Y no será el 1-0 ni el último. Como usted no ha cometido el 1-0 y el último, seguirá cometiendo y yo. Hasta que nos vayamos de este mundo. Ahí ya no cometemos más errores. Y fueron dos errores puntuales. Dos errores puntuales. En el gol del empate de Inglaterra, finalizando el primer tiempo, que ahí todo se vino en contra. Cata Pérez no bloca, contra el piso la bola. No pone la mano así, contra el piso la pone así. Y claro, se le resbala, se le escurre. Y en la sucesión de rebotes tenemos la mala fortuna que le queda a una inglesa y chao, gol. Y hasta se le pasa a Cata Pérez por debajo. Estuvo hasta de malas Cata Pérez. Hay un error técnico, evidentemente de Cata Pérez. Sí, sí, sí. Hay un error de concepto, de decisión. La bola no era así porque se resbala, se escurre, se va. Así. No pudo, listo. Y después también la suerte. Se le pasa por debajo. Esa bola de pronto en otra circunstancia le rebota en el cuerpo y chao. Bien, listo. Y en el 2-1 de Inglaterra, cuando el partido estaba, Colombia había salido en el segundo tiempo con decisión a buscar portería adversaria para decir estoy en el partido, estoy en el juego. Es un 1-1 contra 1 de Daniela Arias. Se le pasa la pelota por debajo. Se deja ganar la posición de la atacante inglesa. No alcanza a llegar Yorelin Carabalí, que jugó un partidazo extraordinario como la Mona Guzmán. Remate, cruzado potente y listo. 2-1. Y ahí ya era difícil. Les confieso. Lo sentí así. Ya era muy complicado. Porque Colombia es un equipo que como no son galácticas las chicas, pues naturalmente cuando están en desventaja les cuesta. Y les costó. Cuando Colombia se puso en desventaja en esta Copa del Mundo, le costó. Ante Marruecos, por ejemplo, que era un rival de menor calado. Y ante Inglaterra. Le costó. Las chicas no pudieron, lo intentaron. No pudieron. No hubo capacidad. Y en el banco el técnico un cambio no más. Técnico que no confía en muchas jugadoras. Bueno, en fin, listo, ya está. Y listo. Se acabó la Copa del Mundo. Se acabó la Copa del Mundo. Y se acaba con la satisfacción de haber superado el objetivo. O de haber cumplido con el objetivo. De llegar más lejos de lo que se había logrado. Los cuartos de final. Se acaba el Mundial con la satisfacción de la alegría que estas chicas nos dieron. A mí me han dado alegrías. Es más, estoy preparando un video. Que lo voy a compartir. Y espero lo vean. Espero lo vean. Sobre los valores que han reivindicado estas chicas. Que han reivindicado un montón de valores. Ojo, estoy hablando de valores. De valores. Para el fútbol de Colombia y para la sociedad colombiana incluso, si se quiere. Y nos vamos con la satisfacción de haber vivido unos días y unos tiempos bonitos. Gracias a las mujeres futbolistas colombianas. Porque así lo he vivido yo. Se fue Colombia del Mundial ante un equipo que está hecho para ser campeón del mundo. ¿Qué hacemos? Si a mí me sacan los mejores. Y si yo todavía no he llegado a ese lugar. Porque nosotros no estamos en ese lugar. No, no, no. Y aquí el mensaje es claro. ¡Monchito! En vez de estar allá pajareando con... Viruleando con Infantino. ¿Cierto? Que eso le fascina. ¡Monchito! A camellar viejo. Hay potencial. Hay talento. Hay valores en las mujeres. Vamos a camellar. Un plan. Un programa. Inversión. Fuerte. No solamente en la selección de mayores. No. En una estructura de fútbol femenino. A través de la tecnología. Bueno, ya hablaré de eso. Pero aquí el mensaje que le dejan estas chicas a las federaciones. Vea. Podemos llegar lejos. Podemos avanzar mucho. Podemos progresar. Y por qué no realmente aspirar con argumentos sólidos. A ser campeones del mundo. Pero hay que invertir. Y hay que trabajar. A las chicas muchas gracias. Porque lo han hecho bien. Y han cumplido con el objetivo. Y a ustedes. Paz, tranquilidad. Y reconocimiento para las chicas. No les bajen la caña. No las traten mal. No le digan pechos fríos. Y cosas similares. No, 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 no. Colombia ha perdido. Ante un equipo. Y ante unas futbolistas. A las que les dan. Todas las garantías. Para que peleen por el título. Del mundo. Inglaterra. Las nuestras. Nosotros. No les damos esas mismas garantías. Razón por la cual. No alugar. Una ofensa. Un improperio. Y una mala palabra. Se les quiere de gratis. Un like. Si les ha gustado esta reflexión. Sin un dislike. Ustedes saben que nosotros. No nos enojamos. Y chao, chao. Chao, parche. Y empiecen a opinar. Los leemos. A todos y a todas. Ahí en la caja de los comentarios. Chao, parche.